Bueno, queremos repartir premios, y para repartir premios tenemos que... Jugar. Jugar. Pero los premios, ¿cuáles son, Harry? Los premios, ¿cuáles son, Ebe? Ah, creí que Harry los tenía. No. Los premios, ¿cuáles son? Yo, tengo los premios. Por un lado tenemos gift cards de papis por 3.000 pesos para que tengas cosas para tu mascota. Te regalo. Tenemos picadas para, picada Copa América Mediana, para que disfrutes el partido, por ejemplo, hoy. Bien, picadeli, ¿no? No sé. Exactamente. Y vouchers de dos kilos de helado, de helado, boleta. Un altra bol. Me encanta el helado en invierno. Una altra bol. Así que esos son los premios. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Pero todavía no te dijimos qué, cómo tenés que hacer para ganarlo, porque tenés que llamás y lo ganás. Ah, ¿no? No. No es para cualquiera. No, no es para cualquiera, porque tenés que decir, le dijimos que vayan estudiando, no sé si va a... ¡Hágalos de veres! Si no va a quedar sin ganador, porque lo único que tenés que hacer es repetir diálogos de la película que se transformó en emblemática. No. Un día nos tenemos que juntar todos acá, ¿verdad? De repetir diálogos que tiene en su cabeza Lizzie. Perfecto. Como por ejemplo... ¿Por qué dejaste la nena, Nora? ¡Para ayuntar! Ahí. ¿Por qué dejaste la nena? ¡Excelente! Desde el primer día en que te vi, Elvira, cuando Jorge me trajo a comer a esta casa, me dije... ¡Basta, carajo! ¡Yo no empecé! ¡Dejála que termine! ¿Qué fue lo que pensaste la primera vez que Jorge te trajo a comer a esta casa? Oye, mirá, ¿lo querés saber? Para eso... ¡Ah! ¿Verdad, lo querés oír? Para eso vamos a contar con un jurado. Por supuesto que Lizzie sabe todos los diálogos de todo. Pero además es un jurado notable. En este caso, Lizzie, vamos a presentar a una de las protagonistas. ¡Ay! Porque uno ya cree que era todo Lizzie, pero no. No, no. Para mí todos los personajes son Lizzie. Exacto. Es una gran actriz argentina, realmente, que tiene mucha comedia. Susana, presentá la voz. Ah, no. Thank you very much. No vengo así, yo no paso. En casa de mis padres nunca se levantó la voz ni para decir buenos días. Así que son todos muy amorosos, muy adorables, pero yo me voy. Ella es fabulosa, es una de las mujeres más lindas de la Argentina. La amo, es mi amiga. Acá tenemos una anécdota que fuimos al teatro casi noviazgo. Ella es la señora Betiana Blum. ¡Vamos, Betiana! ¡Buen día, Betiana! Hola, buen día, buen día. Hola. Hola, acá Andy te saluda. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Andy, ¿cómo estás, querido? Bien, ¿y vos? Bien, bien, acá estoy. Bueno, claro. Imagínate que podríamos hablar de muchos temas, por supuesto, desde la actuación, la trayectoria o la pandemia, mil temas. También que no está mal igual entrar en calor antes, por supuesto, de ir a nuestra sección a los oyentes. Pero lo primero que te voy a preguntar es, de todos los laburos que hiciste, si el que más te recuerdan por lo que generó la película, no por nada especial, uno de los que más te recuerdan es Esperando la carroza, que por ahí a ustedes era como, bueno, es un laburo más, pero a la gente tiene sus fanáticos que quedó, claro. Es impresionante lo que pasó, lo que pasa con esa película. Y además que el grupo de, lo que fue la filmación, ¿no? Lo que fue con Doria y con este grupo de actores, todos profesionales, pero como soldaditos. Todo lo que decía Doria, lo hacíamos. Fue un placer hacerme, hermoso, hermoso. Y lo que pasó luego, bueno, es un regalo de la vida. Yo estoy muy agradecida de esa película, por todo lo que la gente la disfruta, se divierte. Es casi un milagro que vivía. Claro. ¿Y cómo está viviendo Betiana este momento, no? Donde, bueno, ahora se reabrieron los teatros, pero es un momento tan complicado para los artistas. Sí, es un momento realmente complicado. Complicado. Pero, bueno, no existe otra posibilidad que intentar retomar los trabajos, ¿no? Porque de eso depende tanta, tanta gente. Y aparte para el público, digamos, tener los teatros cerrados, los cines, como sucedía, es horrible, me da mucha tristeza, ¿no? Porque el momento de ir a ver una película o una obra de teatro es un momento hermoso, porque uno entra en distintas realidades, como te propone el arte, ¿no? Hola, Betiana, soy Lizzy. Hola, mi amor. ¿Cuándo salimos de nuevo? Mirá, Lizzy, ahora que hay otra vez obras, tenemos que salir de nuevo. ¿Pero por qué salieron ustedes? Mirá, yo le cuento a Andy que una vez, yo, imagínate, una de las cosas más lindas que me pasaron acá fue conocer y trabajar con Betiana Bloom. Hago una novela que se llama Quiero vivir a tu lado, después de que nosotros, en mi grupo de WhatsApp y los maricones sencillos y en todo, esperando la carroza, Betiana, el personaje de Nora, casualmente, cualquier palabra que surja, enseguida lo relacionás con alguna escena y contestás al toque. Toda la vida así, hasta que me hago conocida, me llaman para hacer una novela, Quiero vivir a tu lado. Con Betiana Bloom. Y está Betiana Bloom. Ah, te oí que loco. Cuando la vi, cuando la vi, y encima como que yo sentía que nos hicimos amigas, ah, claro, yo sabía de todo de ella. Estás como un stalker. Ay, sí, aprendí un montón también para la hora de actuar, porque es muy buena compañera, y después un día había un estreno, y digo, vamos, bueno, vamos, me dice, y llegamos los dos juntos. Y toda la presa cuando... Dos bombas que llegan al teatro. Pero aparte que tienen que... Dos metros de travesti con Betiana Bloom, ¿qué teníamos que ver las dos juntas? ¿Te acordás? Me acuerdo perfecto. Además que nosotros teníamos una conducta muy equívoca, ¿no? Porque ellos no sabían si había una nueva pareja en el espectáculo. ¿Por qué estábamos juntas? ¿Qué nos unía esa noche? La verdad que tenemos que retomar ahora. Tenemos que retomar nuestro romance. Para mí no tenés que salir con Lizzie, Betiana, porque si llega, se toma unas copas y entra en confianza, y te va a pedir 15 diálogos, y la vas a odiar, porque te va a estar harta de escuchar los diálogos, o te lo va a decir ella, lo cual es peor, porque es parte de su historia, es saber esos diálogos, porque ella tiene su historia de por qué los escuchó, y por qué no sé qué. Pero, Betiana, fue un laburo, y vos la vas a estar internando con que los diálogos de ella, y ella no quiere escuchar más de Fernando Gacarrojo. Nosotras no podemos, ahí en mi grupo, no podemos vivir si no metemos algo de Esperando la carroza. Y sobre todo Nora, porque imagínate, Nora es la mujer que todas queríamos ser, era súper elegante, coqueta, hasta, viste... Ella era la mujer de... De Antonio. Ah, de Antonio. De Brandoni, claro, pero por eso. No hay actores, no hay nombre de... No hay verdad, Antonio. Antonio, mamá Cora. Excelente, sí, perdón. Perdón, mala mía. Hasta se está en el baño, y le dice Nora a Antonio, y dice, mi familia no habla de tu negocio, mi familia sabe que de eso no hay que hablar. Y entonces Antonio, que está haciendo la pichina, se da vuelta y la moja, y Nora dice, ¡Antonio! Se ríe, Betiana. Pero, para, ¿cómo es la novela que hiciste con Betiana? Quiero vivir a tu lado. ¿Y cómo era el personaje? ¿Betiana cómo se llamaba? Betiana... Ay, en el personaje no me acuerdo cómo se llama. Era la esposa de mi jefe, que tampoco me acuerdo cómo se llama. ¿Pero te acordás, Betiana, tu personaje como se llamaba ahí? ¿Cómo sí? No, tampoco. Claro. Bueno, pero no importa. Para ella era Nora actuando de otra cosa, no era Betiana Blum, ¿verdad? Claro. Ella fue al cine con Nora, no fue al cine. Bueno, por ejemplo, Betiana, buen día, Evelyn, por acá. A mí me pasó que yo vi Esperando la carroza mucho más tarde. Yo te conocí por otras novelas que, de hecho, te quiero decir gracias porque me parecés una de las grandes comediantes, actriz, comediante, siempre llevando como mucha alegría verte en la televisión. Y ya pasaron 36 años de esa película, es un montón. Y hemos hablado acá con que hay un club de gente que se junta todos los años cuando se cumple años de la película a recitar diálogos. Eso es una locura. Es que los diálogos de Jacobo Lassner son realmente únicos. La gracia, la ternura, porque él mira esta pobreza humana que de pronto hay, pero no hace una crítica mala, digamos, sino que la crítica con ternura provoca que uno se pueda divertir porque es imposible no sentirse tocado de alguna manera con los diálogos. Imposible, eso es verdad. ¿Te acordás? No te acordás entonces. Pasó mucho tiempo. Uno espera que vos te acuerdes de cosas, pero digo, capaz algo, alguna historia del rodaje, porque acá les dicen que había un taco roto que no estaba en el guión, por ejemplo. No, sí estaba el taco roto, sí. ¿Estaba el taco roto? Ah, la escena... La escena que se le rompe el taco, sí. Ah. Betiana como Graciela de Justo y Lizzy como Silvia Troncoso eras vos. Sí, claro, yo era Silvia Troncoso. Troncoso, te me explica. Yo era la que manejaba la zapatería, se muere el marido de Betiana, Betiana llega porque ella estaba haciendo temporada en Carlos Paz. ¿Quién? Nora, Nora. Nora en Carlos Paz. Estaba Nora en Carlos Paz. Entonces vino a grabar y ahí empezamos, medio que nos sordiábamos, pero a la vez nos queríamos, estaba buenísima. Las escenas me encantó y aprendí un montón. Betiana, ¿vas a estrenar algo pronto, si se puede, en esta vida de pandemia? ¿Estás preparando algo? Mirá, cuando empezó la pandemia, yo tenía prueba de ropa, suponete que hoy fuera martes, el viernes, para un programa de Disney hermoso, y se corrió una fecha de no, mira, no vengas, veniste al día. Y finalmente se paró todo. No. Este, también había hecho un piloto con Moldavsky, que era muy lindo también. También se paró todo. Todo, todo. Bueno, hay que ver, hay que ver cómo, cómo sigue, la verdad. Bueno, por ahora, por ahora lo que tenemos es, si aceptás ser la jurada de honor del primer campeonato de letras de Esperando la Carrosa, que va a organizar Lizzy acá, con oyentes que están más locos que Lizzy, y que tendrían que llamar el 775-6688. ¿Están más locos que Lizzy? No sé si tanto. ¿La pureza se verá de eso? Pero oyentes que estudiaron diálogos. Por ejemplo, claro. O sea, hay gente peligrosa, estamos hablando. ¿La escuchaste a Lizzy haciendo los diálogos? Sí. Yo, bueno, Lizzy creo que se los acuerda mejor que yo, pero bueno, nos vamos a ayudar entre las dos. Claro, pero no, no, ya sé, pero no, pero no, además no pretendo que vos recuerdes como Lizzy que está chiflada y recuerda todo. Pero sí, por ejemplo, que me da gracia si alguna vez los escuchó, Betiana escuchó tus diálogos, sí, haciéndole de... Ah, cuando hacía, cuando hice escenas, no sé, el falluta yo, dice, ¿con quién dejaste a la nena, Susana? No, esa, si no, cuando salen a la calle, que sale ella con... Ay, la actriz, ¿ves que no? Villa, Mónica Villa. Sí, Mónica Villa. Una genia también. Entonces están en un bar y dicen, pedíte lo que quieras, tesoro, mirá que yo invito. Una cerveza bien helada, un licor, está bien así, no te preocupes. Mirá que yo pago, ¿eh? Me dejaste helada con el asunto de... Sí, me la veía venir. Me sacaste solo para hablar con comodidad del asunto, pero ¿sabés qué? Yo no hablo. Y se va. Ahí arranca y sale corriendo y entonces la hija, bueno, si no querés hablar, no hables. Están amigas como siempre, pero me ofende un poco tu actitud. ¿Acaso vos pensás que yo sería capaz de andar parramando un chimento? ¿Por qué no? Paralítica no sos, sobre todo de lengua. Ah, bueno, querida. Ahora ya sé lo que pensás de mí. Nos sacamos las caretas. De ahí viene, nos sacamos las caretas. Betiana, ¿vos te das cuenta que sabes los diálogos de las dos personas, de los dos personajes? Impresionante. Lo único que falta es que cruce la calle empedrada con los sacos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Le pusiste mucho de voz o son toda la gente la hacía literal como estaba escrito o le ponían mucho de un poco de magia personal o eran exigentes? No, lo hermoso de... Lo que yo siempre recuerdo y valoro de este grupo de actores es que todo el mundo se sabía la letra. ¿A qué sabés? Antes todo se sabía la letra. Y Doria decía, bueno, se paran los 20 en este cuadradito chiquitito y nos parábamos. Lo que nos decía lo hacíamos. Qué genial. Y esto a la perfección. Nadie ha cambiado nada. No, no, no. Bien, estamos esperando que se haga la reunión de Esperando la Carrosa con un programa especial como Friends. Con los que estén. Con los que estén, ¿no? La verdad, hay muchos que no están... ¡Dianora! Claro, hay muchos que no están. Sí, sí, empezando por Julio de Gracia, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, Vendiana, vos sos jurado entonces con Lizy. Hola, ¿quién habla? Un oyente, hola. Hola. ¿Cómo estás? Tu nombre. Mariel. ¿Cómo estás, Mariel? Te tengo muchas festas muy seguras, Mariel. Sí, una fiesta segura. Ay, Susana, ¿qué decís? Hola, mi amor. Hola, Mariel. Soy Lizy. Hola, Lizy. Ahí está. Qué fabulosa. Entraste al juego de Esperando la Carroza, mi amor, me la borfo. Entramos al hospital psiquiátrico. Sí, sí, sí. Susana, más tarde. Mariel, ¿cuántas veces viste la película? Sí, Mariel. Es de chica. De chica. También VHS. Sí. Ha inspirado, si querés, digamos, nuestro videoclub por excelencia. Videoclub era 2000 en el centro de Morón. Sí, de Morón, donde estoy, Oriunda. Oriunda M, me encanta. Así que sabés bastante. No, no sabés, no, VHS se alquiló esperando la carroza y después la volví a ver por flow, por... Así que sí. Bien, bien, bien. Bueno, el tema es así, te vamos a poner, entonces, son tres oyentes, uno por vez, te vamos a poner un poco de la grabación, Lizy te la va a hacer completa y después vos la tenés que decir exacto y Betiana va a decir si está bien o no, o no con Lizy. Hay que evaluar los tres oyentes, ¿ok? Betiana, ¿está lista? Sí. Es un lujo, es un lujo, mi amor. Hola, Betiana está esperando con esa voz que está ahí esperando, muy correcta. Es del Chaco, Betiana, ¿no? ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Cómo vos? De Characachaco. Ay, como yo. Las chaqueñas, ¿cómo están? Las chaqueñas. Excelente. Bueno, ahí va. Bueno, arrancamos, tenemos el audio. ¿Cuándo nos van a llevar a la nena? El jardín está tan maravilloso. Aquello es tan inspirador. ¿Quién habla? No, no, pará, 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 pará. Zúcar lo frenó ahí, entonces seguí lo que tal. Aquello es tan inspirador. ¿Cuándo me lo van a traer? Cuando me inviten, la nena podrá correr, jugar por el jardín, todavía no corre, pero me imagino que respirará, ¿no? Adoro a los niños. Será por eso que Dios me hizo estéril. ¿Y consultaste con un médico? A veces son los hombres que los que no pueden. Yo puedo, chiquita. ¿Y vos qué sabés? El hecho de que puedas eyacurar. ¡Elmira! Excelente, bien, bien. Betiana, Betiana está a bordo, ¿no? ¿Está ahí Betiana? Sí, claro que estoy. Perfecto, sí, se recuerda bien. Y ahora sí, la oyente, ¿cómo se llamaba? La oyente, Mariel. Mariel, ¿estás lista? Ay, ahora estoy con un pánico terrible. Claro, claro, venías calchera, venías tranquilo, está Betiana Blue escuchando, está Lizy. Otra vez por... Un pánico de carne, vengo con... Lizy, ayúdala a cómo arrancar, a ver si puede seguir, dale. Bueno, cuando nos inviten, entonces Nora, ¿qué le dice? El lunes. ¿El lunes? No, el martes. Ay, el martes. ¿El martes? No. El miércoles. El miércoles... ¿Te? ¿Te? No, el miércoles te confirmo. No, el miércoles te telefoneo y arreglamos. ¡Ah! Es muy difícil, pero vamos a ir subiendo la cantidad de premios, hasta el auto no paramos. te encanta! Un beso, amiga. Beso, amiga. Beso, Mariel. Lo que pasa es que en tu casa es mucho más fácil, después de acá con Lizy al aire, con Metiana Bloom, escuchando. Hay otro oyente. Hola, ¿quién habla? 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. ¿Te digo que hay de premio, Andrés? ¿O te interesa? Sí, me interesa. Tenemos una gift card de 3.000 pesos de papis, tenemos una picada de Picadeli Copa América Mediana y además un voucher de 2 kilos de helado boleta. Qué difícil. Hola, ¿quién habla? Hola. Respondé. Hola. Hola. Sí. Hola, hola. ¿Tu nombre? Estoy en el aire, no puedo creer. ¿Estás en el aire? Ariel. Ariel, ¿todo bien? Todo bien. Te saluda Nevelyn Harry. Hola. ¿En el unicio o no? Dale. Hola, Ariel. Muy bien. Costuna verga. Ya está acá, estamos con Lizy. Hacemos lo que podemos, Ariel. ¿A qué te dedicas, Ariel? Soy contador, estoy trabajando en este momento. Espero que esté en mi hora de almuerzo porque, bueno. ¿Salieron Mariel y Ariel? ¿Vieron? Sí, escúchame, pero tenés en la cabeza lugar para eso, Ariel? El próximo es Daniel. Sí, tengo lugar, tengo lugar. Bien, te acordás diálogos. Borrar como Lizy cosas. Sí, borrá cosas, borrá, borrá, borrá impuestos. Borrá impuestos. Olvídate de Ferro del 88. Sí, soy bastante nuevo con esto, con la radio, así que voy por el tema. ¿Hace cuánto escuchás? Y un mes que me empezaron a echar por el tema de Esperando a la Carrosa, llamá a la radio, llamá a la radio. ¡Ah! ¡Me gusta! Me gusta, me gusta. O sea, vos, imagínate que un oyente que entró por Esperando a la Carrosa, o sea que, o sea que vos ya sabías de memoria todos los diálogos. ¡Ah! Exacto. ¡Eh! Tenemos un controlante fuerte para Lizy, ¿eh? Para antes que nada, quiero que la salude a Betiana Blume, en persona, Ariel, saludala. No puedo creer. Hola, Betiana. Hola, Javier. No, Ariel, no puedo creer. Un gusto, un gusto, una genialidad. Es una realidad, es una realidad absoluta. Ahora te vamos a juzgar. Difícil. Espero que me salga, porque estoy muy nervioso. Escuchame, Ariel, ¿en cuántos asados entre tuviste amigos y amigas con los diálogos esperando a la Carrosa y todos? ¡Qué genio, qué genio! Y llegó tu momento de brillar y estás re nervioso. Sí, sí, mal. Hola, Lizy, ¿puedo saludar a Lizy? Ahora sí. ¡Hola, Ariel, soy Lizy! ¡Hola, Lizy! ¡Hola, Lizy! ¡Hola, ¡Hola, En este momento, ya. Es verdad, es verdad, che, ¿cómo hiciste para ganar tanta plata? No, pará, pará, ya, pará, 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 que estoy perdido porque no pude escuchar porque estaba en línea. No, tranquilo, tranquilo, ¿tás preparado, Ariel? Ariel, vas a escuchar el diálogo al principio, ¿tás preparado? Sí, sí. Mirá que tenés amigos todos escuchando, todos os seguirán candidatos para esto, ¿eh? Perdón, una cosa más, un saludo a mis amigos de Enderson, yo soy de Enderson. Un beso, un beso a todo Enderson, está todo mandado. ¿Sabés lo que nos sale Betiana Blue para que vos mandes saludos? Sí, Betiana también. Escuchame, a ver, te preparaste toda tu vida para esto, es tu momento, este es tu momento, ¿ok? Respirá tranquilo y escuchá el diálogo, dale, que Neil Lissi necesitaba un contrincante, dale. ¿Cuándo nos van a llevar a la nena? El jardín está tan maravilloso, aquello es tan inspirador. Tienen que ir, ¿cuándo irán? Está ahí. ¿Perfecto? Sí, ¿estás listo? ¿Lo hago? Dale, hágalo. ¿Cuándo nos van a llevar a la nena? El jardín está tan hermoso, aquello es tan inspirador, ¿cuándo van a ir? ¿Mañana? No, mañana no, el martes, no, el martes tampoco, el miércoles, el miércoles se telefonó y arreglamos, la nena podrá correr por el campo, por el jardín, por el jardín, siga, eh, podrá, eh, todavía no camina, ah, no me acuerdo, todavía no corre, todavía no corre, bueno, pero me imagino que respirará, ¿no? bien, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, Betiana, ¿cómo lo vio? Muy bien, muy bien, ay, no puedo creer, me salió espantoso, eh, espantoso. No, pero con los nervios, queridos, es muy difícil. claro, Betiana, es como un estreno, ¿no? Vos estudiaste la letra, la sabía de memoria, pero el estreno, los nervios, el primer día. Ah, lo viste, tal cual, tal cual. No se puede imitar a ahí ninguna, pero a Betiana menos, tal cual. No, me parece que, me parece que estamos ahí, hay uno más, le pregunto, hay uno más, pero me parece que es difícil, generarte como, ¿cuál es el que más haces habitualmente? El que más es, tu hit, toca tu hit. el payuta yo, el payuta yo. A ver, dale, hágalo, al mismo tiempo que Lissi, y vaya. Ya, falluta yo. Falluta yo. Falluta yo. Si yo soy falluta, vos sos, no sé ni cómo que te lo agarrte. Falluta sos vos que no te cosiste la lengua, yo sin embargo, en ese momento no me... No, es imposible que Lissi. No, él que la siga, y le dije a Jorge. ¿Con esto te vas a casar? ¿Con esto? Esto te mete los cuernos al mes de casado, ¿te lo dije o no te lo dije? ¡Ajá! ¡Bien! bien, bien, bien. Bien. Buenísimo. Betiana, usted no la hago participar, de esto, ¿o no? La verdad, como se sabe en todo, es impresionante, es impresionante, vos sabes en todo. Tiene frases muy buenas. Sí, impresionante. ¿Cuál es tu frase preferida de Betiana en la película? ¿La mía? No, 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 al pibe le digo, vos después fijate. Ah, la de Betiana, un domingo tan hermoso, no le echemos a perder. Lo digo todos los domingos, creo. ¿En serio? ¿Sabés que es buena para llevársela para la vida? Betiana, muy buena, muy buena. Betiana, ¿se la podés dedicar la frase, la podés hacer para él? Porfa, porfa. ¿Qué frase se tiene? Un domingo tan hermoso, no le echemos a perder. Un domingo tan hermoso, no le echemos a perder. ¡Qué genia! Un beso, amigo. Sí, gracias, gracias. Hasta luego, chau, 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 chau. La gente está como el harto. Uno más, la gente está mal, está mal de la cabeza. Hola, ¿Quién habla? Es oyente ganó, y está ahí ya finalista. Y hay que ver quién sale ahora, hay que ver quién sale tercero, es así, dependemos de eso. Ah, ok. Hola, ¿Quién habla? Mica, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Mica, ¿todo bien? Muerta de miedo. No, tranquila, Mica. Vos esto ya lo hiciste seguro en situaciones sociales y te salía bien, ¿o no? Sí, no sé, miro la película cuando estoy sola y qué sé yo, la miro y pienso en Lizzie y nada, y trato de repetirlo. ¿Y completás los diálogos durante la película, por ejemplo? Sí. ¿Vas recitando como uno escucha música? Pone, mientras barre. Lo mismo. Es algo que me, que nada, que aprendí de Lizzie. Claro, bien. Salud a la Lizzie. Hola, Mica, hola, Mica, soy Lizzie. Ay, Lizzie, te amo. Estamos con Betiana Bloom, saludá a Betiana, la genia. Ay, Betiana, Betiana, por favor, amo, amo, amo. Bueno, espero que te salga todo muy bien ahora, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, ojalá, y si no sale bien, no importa, ya hablé con vos y con Lizzie, con perros y ya está. Está bien, está en modo jurada, Betiana, está muy concentrada. Está muy concentrada, vamos entonces, vamos a meternos, a ver, escuchemos el audio un poquito, a ver si lo puedes repetir, dale. A ver. Me sacaste a tomar un café solo para hablar del asunto con comodidad. Vamos, Nora, te no te equivocaste, yo no hablo. Pero cuando uno tiene un tumor hay que estirparlo, y si vos tenés un secreto que te angustia, ¿qué me puede angustiar lo que hago por haber hecho esa mujer? Es muy difícil, vos lo sabés, es muy difícil, es imposible recordar eso. ¿Lo sabés, amiga? Vamos, a ver. Arráncale, Lizzie, para ayudarla. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde hizo el audio? Me sacaste, me sacaste para hablar con comodidad del asunto, pero sabés que no, Nora, yo no hablo. pero cuando hay un tumor hay que sacarlo y vos tenés un secreto que te carcome, te angustia. ¿Y por qué me puede carcomer lo que hago o deje de hacer esa mujer? ¿Ya ve? ¿Y por qué querés saber? Es una historia antigua, ahí va, ahí va, ahí va, Es una historia antigua, Es una historia antigua, es una historia, punto. Bueno, si querés hablar, no hables, pero tan amigas como siempre. Muy bien. Fácil. ahí costó, costó, parece fácil, no es fácil, no es fácil. Vamos, Nora, las mujeres no cambiamos por ser más o menos fieles a los maridos, ya ves, hace años que sé lo tuyo con Sergio y sin embargo nunca dije nada. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo que sabes aquello? Ahí va. Cuesta, cuesta, cuesta. Señora túnica, no, no me viste nunca con la túnica negra. No. Un beso grande, amiga. Un beso, Mica. Un beso. Yo no te juzgo, Nora, yo tampoco soy feliz en mi matrimonio. Sigue la película. Yo te vi saliendo de la amoblada con un túnico negro y yo no sateo con negro. Te enchúfela. No la vas a poder despedir, Andrés, ya está. Un beso. Vamos, pero ¿cómo podés decir una cosa así? Vos viste hace muchos años a una mujer saliendo con unos anteojos negros, con un pañuelo negro, con un tapado negro. Yo lo dije, capa negra. Sí lo dijiste. No lo dije. Sí lo dijiste. Y ahí entra. Póngale pausa. Es imposible estronar a la uno. Es imposible. Bueno, Betiana, de los tres, el que más te gustó, ¿quién fue? Me parece que el primero, ¿no? Se sabía mejor. ¿Me parece? ¿El primero más que el segundo? No, el segundo sabía. El segundo sabía. ¿El segundo? El contador. El segundo, el contador, el que le dijo, el que le pedió, es un domingo, ¿cómo es la frase de Cristiana? Un domingo así, yo no paso. Ah, no. Es un domingo hermoso. No lo arruinemos. No lo echamos a perder. No lo echamos a perder. Bueno, perfecto. El número dos, ¿qué dice Lizy? Sí, para mí también, el número dos. Bueno, entonces ganó el número dos. Ariel, por interpretación, por intención, aparte. Pero el primer día es muy difícil esto. Es muy difícil. Si van, vamos a ir mejorando los premios, pero tiene que ir estudiando. ¿Está aquí? Claro. ¿Está aquí Ariel? No, creo que no. No, tenemos un kilómetro con las líneas que es otro tema. Ah, ¿otro diálogo? Mamá Cora, con la puerta abierta, la televisión y todo lo que da y la nena sola. Y ahora te preocupás. Yo sabía que esta serpiente iba a pensar lo peor. ¡Nadie la ha echado! Betiana, ¿estás segura que querés ir al teatro con Lizy? No, por favor. Sí, estoy segura, estoy segura. Ok, ok. Te amo, Betiana, gracias. Un beso, Betiana, muchas gracias. Te amo, Betiana. Vení que un día al piso, Betiana. Bueno, páquenla bien. Un beso, chao, Betiana. Betiana Blum, pasos por acá. Psiquiátrica la sección de recién tan claro, ¿no? Me estresó. En realidad paralela, ¿no? ¿Vos sos falluto, Harry? ¿Falluto yo? ¡Falluto vos! ¡Falluto vos! Esto nos viene en tren, voy en avión, en vivo, Charlie García, mirá. ¡Qué lindo! ¡Zuca, falluto vos! ¡Vamos, Zuca! ¡Falluto vos! ¡Falluto vos! ¡Falluto vos!